¡Hola! ¿Quién habla? ¿Habló yo? Sí, aquí hablo yo. Bueno, voy a un vivo por teléfono. Te vas a ser loco que te voy a pelear. Lo único que me podés pegar es la gris. Bueno, no es un mora del tipo. Dime una cosa, ¿esta voz es natural o le hicieron un efecto de flauta? Si quieres bronca, Juanito, dígame dónde estás que no encuentro ni lo desfacio a una pelea limpia. Cuidado. Una pelea limpia. Primero va a mirarte y decime dónde está que te voy a buscar. Usted no me va con la guachicita que tiene, debe ser la guachicita de mancilla. ¡Escuchame unas hojas! Te vas a decirme dónde está hoja. Yo estoy aquí en un café y bueno... Yo estoy en otro café que se llama El Cacho de Ladón. ¿Quién también tiene gato de morón? ¿Quién? ¡No! 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 Almighty Dios que sea, qué tal cómo le va a los dos. ¡Vámonos, Nor. No me digan qué señor se habla! ¡Doña, No! ¡Fedómeno! ¡Qué barro le staves donde! ¡Mira, qué barro había machado! ¿Dónde está este Ringo? ¡There, hay que renuncia! A este Ringo le deja a ver el nombre, en el Ringo ¿¡le gotta 27 congratulations! ¡A vos, te lo dec нажarё... Nu! ¡Cuidado pobre pecho! ¡Señoras y señores! ¡Es la última pelea de dos! ¡En esta esquina, espectacular! ¡Aquí! ¡No le hagan la contra! ¡No le hagan la contra el tesoro! ¡Va a esta otra esquina, Ringo Bonoera! ¡Esperen la campana y vamos al primer round! ¡Aquí! ¡Acampana, acámpana! ¡Acampana, acámpana! ¡No te hago el gol, no te hago el gol! ¡Salvo el gol, salvo el gol! ¡Pregunta Raba, acámpate! ¡Oiga, Ringo ganó por derrumbamiento! ¿Quién se cree conmigo? ¡Pídese! ¡Pídese! Oigan una cosa. Los felicitos me regaló por abandono del local. Y les estoy muy agradecido. ¿Por qué me lo agradezco? ¿Vale? ¿Y tú, sí? Ah, vale. Prendí la derecha de esta pelea para la televisión. Fue transmitida a todo el país, mirá. ¡Faltan todos, felicitos! ¡Faltan todos!